¿Qué causa la tricotilomanía en los niños? La tricotilomanía en los niños es un trastorno de salud mental que hace que un niño se retire el cabello de forma compulsiva. La víctima puede tirar del cabello, las pestañas y las cejas del cuero cabelludo hasta el punto de una notable pérdida de cabello. El trastorno ocurre en los niños como resultado de la ansiedad, una reacción al estrés, un hábito formado o para calmarse a sí mismo. La tricotilomanía en los niños es un comportamiento perturbador para los padres del paciente, pero no provoca lesiones físicas a largo plazo en el niño. El tirar del pelo en los niños a menudo comienza entre las edades de nacimiento y dos años. El bebé puede tirar de su cabello mientras está amamantando, chupando un chupete o mientras se duerme como un medio para calmarse. El niño encuentra que la repetición de la acción es relajante. Una vez que el hábito se establece en la infancia, continúa en la infancia. El niño comienza a evaluar si la acción altera al padre. Si el niño ve que tirar del pelo frustra al padre, el niño continuará haciéndolo durante un arrebato o una rabieta. El tirón puede volverse más violento a medida que el niño aprende a realizar la acción como un acto de frustración. La tricotilomanía en los niños a menudo continúa en la edad escolar. El niño tirará de su cabello como un hábito o sólo puede suceder durante periodos de ansiedad. Los niños en edad escolar que sufren una falta de habilidades de comunicación tienden a tirar secretamente las pestañas o las cejas con frustración. Cuando la tricotilomanía continúa después de los 12 años, los síntomas a menudo muestran similitudes con el trastorno obsesivo compulsivo, trastorno obsesivo compulsivo. Ambos trastornos pueden ocurrir simultáneamente. La tricotilomanía que persiste en la adolescencia a menudo tiene sus raíces en la necesidad del niño de rebelarse. La modificación y el tratamiento de la tricotilomanía en una etapa temprana de la vida de un niño a menudo es más fácil que hacerlo más adelante. Sustituir una manta o un animal de peluche para que el niño pequeño o el bebé se enrede en lugar de su cabello puede ayudar a desalentar el jalarlo. Un corte de pelo corto o un sombrero también es un medio para desalentar el arrancamiento del cabello a una edad temprana. La tricotilomanía en niños en edad escolar temprana o posterior requerirá comunicación y terapia para su manejo. Puede requerirse terapia de modificación del comportamiento y la administración de medicamentos recetados. Enseñarle al niño mejores maneras de lidiar con el estrés y regular las emociones puede ayudar a aliviar el problema. Ignorar la condición y esperar que el niño eventualmente crezca. Rara vez funciona una vez que el niño llega a la edad escolar. El desorden se convierte en una fuente de vergüenza para el niño. A medida que el trastorno aumenta, los parches de calvicie pueden llegar a ser perceptibles para los compañeros de clase del niño u otras personas, lo que puede angustiarlo aún más. Se requiere una rápida evaluación y tratamiento para minimizar las ramificaciones emocionales y fisiológicas a largo plazo del trastorno de salud mental. La tricotilomanía en los niños puede horrorizar a los padres. Una cuña emocional puede desarrollarse entre los padres y el niño. El asesoramiento profesional sobre salud mental puede ayudar a la familia a superar con éxito el trastorno.